¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon Forbidden West, estamos aquí en Meridian y vamos a investigar la aguja. Os tengo que decir una cosa, he jugado ya esto, he jugado pues unos casi 20 minutos de este episodio y estoy repitiéndolo porque me he quedado sin espacio, ha cortado la grabación y la cosa es que corta la grabación y cuando corta la grabación el archivo anterior se pierde por completo. Así que nada, creo que más o menos era en el punto en el que estábamos, bueno de hecho creo que lo único que vais a ver es que Aloy saca la lanza que había aquí, se deshace y ve que Hades había salido de la aguja y ahora lo que vamos a hacer es ir al interior de la aguja, básicamente ¿no? Sí, sube hasta la base de la aguja, sí, tenemos que subir hasta la base de la aguja e investigar en la aguja qué es lo que ha pasado, por qué Hades se ha ido de aquí, ¿no? Evidentemente lo sabemos nosotros, no lo sabe Aloy pero nosotros sí lo sabemos, se lo llevo a Silence, en la escena post-creditos esa ¿no? de Zero Dawn. Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer chicos, ¿qué os parece? Pues a mí me parece una mierda haber tenido que repetir todo esto, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, vamos a disfrutarlo, ¿vale? Lo bueno, que sé por dónde tengo que ir, así que vamos a hacerlo más rápido. Es lo único positivo que saco. Vale, engancha hasta aquí. De verdad, de verdad os lo digo, es lo único positivo que saco. El camino lo vamos a hacer, vamos, de memoria. Pues mira, por ahí cruzas hasta la aguja y aquí nos han enganchado, claro que sí. Sí, a Silence le gustaba jugársela a la gente. Sí, ese es el objetivo. Parece que no puedo seguir subiendo por aquí. No, entonces aquí no. Pero no he subido yo por aquí antes, tío. Ah no, joder, es por aquí, por el lateral. Vale, dale ahí. Ahora. Esto de quedarme sin espacio es lo que pasa cuando grabas en 4K. Que te ocupa 20 gigas cada vídeo. Yo no habría tenido ese problema. Pero bueno, todo sea porque tengáis el vídeo a la máxima calidad posible, aunque después lo... Aunque después en YouTube solo lo tengáis en 1080p. Pero por lo menos que la grabación sea en 4K, tío. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Lo has descubierto. Te confieso que me sorprende que hayas tardado tanto en averiguarlo. ¿Trucaste la lanza para robar a Hades? ¿Cómo eres tan imprudente? ¿Imprudente? Tú purgaste a Hades antes de que sus conocimientos pudieran ser extraídos. Por ejemplo, la señal misteriosa que lo despertó. O dónde obtener una de las copias de seguridad de Gaia que te han sido tan esquivas. Si lo sabías, ¿por qué no me lo contaste? En estos seis meses yo también he tenido mis problemas. La diferencia está en que yo he avanzado. Así que cuando se te pase la rabieta por mi más que necesario engaño, ¿por qué no vienes a buscarme al oeste prohibido y te enteras de todo lo que he descubierto? Ya lo creo, que te buscaré. Sí, bueno, esas coordenadas deberán valerte... ...incluso ti. No hay otra opción. No hay otra opción. Vale, había tenido que parar un segundo, pero vamos, como lo prepararé para que ya no se note prácticamente. Hablemos con Marad y Bar de esto de Siles, ¿no? Que se ha llevado a Hades. Se ha llevado a Hades para adquirir más conocimiento. Como el día de la batalla. Doy gracias porque sea un día de tormenta. Pocos habrán visto la alteración desde Meridian. ¿Qué has averiguado? Hades. El peligro no acabó aquí. Se fue al oeste prohibido. Y debo seguirlo. Ya veo. Será una empresa ardua. Por algo lo llaman prohibido. Allí gobierna una feroz tribu de guerreros. Los Tenak no permiten que nadie atraviese sus fronteras. No obstante, gracias al rey Sol Labad se negoció una frágil tregua. De hecho, la próxima embajada tendrá lugar en un día o dos, al borde de nuestra frontera. Si asistieses a la reunión bajo su auspicio, los Tenak podrían dejarte pasar en lugar de atacarte y darte caza en el acto. Qué bien, más asesinos. Genial. Ah, el rey Sol. Ah, hoy. Dichosos los ojos. Te fuiste con tanta premura que no pudimos agradecértelo como correspondía. ¿Podemos enseñarle la lanza? Por favor. Pítame. Silencio. Es cierto, portamos regalos. El protocolo exige una ceremonia con ofrendas en palacio, pero imaginaba que preferirías algo con menos bomba. Por favor, que vengan. Abad, sin duda, es un detalle, pero... Uzi... Vanasha... Venga, vamos a dárselos antes de que se alargue otra vez. ¿Te vas? ¿Te vas? ¿En serio? ¿Te vas? ¿En serio? Pruébatelo. ¿Te vas a dar un beso? ¿Qué... maravilla? En nombre de los habitantes de Solminio, que estos obsequios te recuerden nuestra eterna gratitud. Bueno, pues ahí hemos visto... El reencuentro, ¿no? Con varias personalidades de aquí, de Meridian. Vale, tenemos una nueva lanza, además. Tenemos, mira, el tocado de este aquí en la frente, claro que sí. Y aquí la estatua, tío. La estatua está guapa, ¿eh? La estatua de Aloy está guapa. Vale, pues vamos a ir hablando con la gente de por aquí, ¿no? Sí, venga. Primero la estatua. Que no es hablar, es... Es verdad. Bueno, hablemos a la gente. Abad. El rey Sol. El rey Sol. Esperaba que pudieras quedarte en la ciudad. Incluso en palacio. Meridian aún corre peligro. Y eso es quedarse corto. Para arreglarlo, debo ir al oeste. A territorio Tenak. ¿Por el Sol, los Tenak? No sé si Marat te ha puesto al tanto. Tras años de conflictos, hemos negociado una tregua. Para una paz duradera. En breve se presentará otra embajada. Vale. Esto me gustaba, ¿no? De este juego. Que te daba siempre la posibilidad de... De extender las conversaciones, ¿no? Y conocer más cosas. Vamos a preguntarle. Cuando dices años de conflictos, ¿te refieres a los asaltos rojos? Ah, sí. Mi tema favorito. Lo saco porque necesito saberlo. Como sabes, mi padre asaltó a las tribus fronterizas. Oseran, Banuk y Nora sufrieron mucho. Y resistieron como pudieron. Y los Tenak, los que más. Atacaron nuestro frente occidental de Luzvaldía. Y lograron expulsarnos. Que aceptasen dialogar tras aquello fue... Difícil. Vale. ¿Pranza de paz? Para que volviesen a hablar tras la guerra. Lo mismo que para hablar contigo. Darles regalos. ¿Les gustan las tiaras? Más bien metal, especias y reliquias saqueadas en combate. Hemos celebrado reuniones. Y los obsequios han limado as paredes. Pero la próxima embajada es la más importante. Los Tenak nunca se habían prestado así a una paz duradera. Vale. Preguntémosle por la embajada. ¿Por qué esta embajada es tan especial? Por lo mismo que hoy, por... Un invitado. Nos reuniremos con los Tenak a las afueras de Luzvaldía. Tendrán tesoros... Por un prisionero. Fashab. Uno de nuestros soldados. ¿Soldado? ¿No un saqueador? No. No, en este caso. Fashab es mi primo. Sin relación con Helis. Se unió a la expedición del oeste intentando frenar ciertos excesos. Y fue capturado durante la defensa de nuestra base en arenas dinabrias. Y aún sigue preso. Vale. ¿Pero quién es el Fashab este? Cuéntame. ¿Cuánto lleva en poder de los Tenak? Cinco años. Los Tenak aseguran que está bien, pero... Yo lo dudo. Es una tribu famosa por su crueldad. ¿Cómo iba a estar bien? Bueno, pronto lo sabré. Si lo ves antes que yo, dile que le espero en Meridian. En su hogar. Si lo veo, se lo diré. Muy bien. Y Tame. ¿Quién es Tame? Y Tame está feliz. El niño, ¿verdad? Lo sacaste de ocaso. Si él es feliz, es gracias a ti. Se está volviendo un hombrecito. Y falta le hará, pues se heredará la corona. ¿La corona no sería para un hijo tuyo? Sí, bueno. Para eso tendría antes que casarme. Maran no deja de buscarme pretendientas. Pero al final siempre trato de convertirlas en algo que no son. Pero bueno, yo nunca aspiré al trono y no pienso ocuparlo siempre. Cuando Itamen sea mayor, intentaré abdicar. Sin esta corona, podré al fin viajar por el mundo. ¿Quién sabe? Igual hasta te acompaño en tus aventuras. Haces que parezca fácil. Abad no pierda oportunidad, ¿eh? Para ir tirando en directas. No pierda oportunidad, Abad. Espera, Aloy. Debí pedirte algo más. Desde tu marcha, he pensado otra cosa. Este no es el momento. Pero no hay otro. Tal y como te fuiste la otra vez, no sabía si volvería a verte. No quiero detenerte. Ni frenarte. Pero debo saberlo. Cuando acabes tu misión, volverás a Meridian. Te quedarás. Lo suficiente como para que nos podamos conocer mejor, quizá. ¿Ojo? Ojo, 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 ojo. La tirada de caña de Abad, ¿eh? ¿Le damos una oportunidad a Abad o qué? A ver, los puntos críticos permiten la toma de decisiones basadas en las emociones. La forma en que Aloy exprese su personalidad depende de ti. Elige el puño y Aloy se enfrentará al desafío de cara. Elige el cerero y Aloy usará super eficacia para encontrar una solución más inteligente y menos obvia. Y elegir corazón y Aloy expresarás a sentido compasivo o manifestará sus convicciones más profundas. ¿Es una broma? No. Ahora en ese momento, es una bonita idea. ¿Quién le conviene más a Aloy? ¿A Abad? ¿A Abad es el que más le conviene? Está por ahí Barl también, ¿eh? Barl no pierde oportunidad tampoco. Tiene mucho pretendiente Aloy, ¿eh? Venga, dejémosle con las ganas. Muy bien, Abad. Muy bien. Vale. ¿Con quién más podemos hablar? Hola. Nasadi e Itamen. Reina de Uda Nasadi. Bendita campeona. Itamen, ¿qué tienes que decir? Oh. Mi humilde agradecimiento, campeona, por habernos rescatado en ocaso y por defender nuestra ciudad de las fuerzas de la sombra. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, Itamen. Y de nada. Campeona, ¿me enseñarás a disparar como un cazador? Itamen. Príncipe. Príncipe. Debo partir a una importante misión. ¿Y salvar el mundo? Algo parecido. Pero a mi vuelta podría darte algunos consejos. Sería un honor. Te debemos la vida, campeona. Y no lo olvidaremos. Que el sol ilumine tu camino. Cuidado con los atronadores. Cuidado, cuidado. Tenemos cuidado con los atronadores. Vale. Más. ¿Con quién más podemos hablar? A ver. Veo más por aquí atrás nada, ¿no? No, por aquí atrás nada. Vale, tenemos todos aquí adelante. Bueno, ¿esto qué es? ¿Ves? En honor a los caídos en la batalla de la ardiente. Muchos valientes defendieron este lugar de Hades. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Restos de máquinas. De la batalla de la ardiente. Joder, todavía no han quitado esto de aquí. Hombre. Han tenido tiempo para colocar todos esos andamios. Y no han tenido tiempo para quitar esto con máquinas. Oye. Oye. Oye, pero que alguien me explique esto, ¿sabes? Tienes tiempo de poner todos estos andamios y montar todo esto que han montado aquí. Y no tienes tiempo de quitar estas dos máquinas. Estas dos máquinas están para recordarlo de Hades. Pero vamos, que ya lo dirás. Que ya me dirás. A ver, ¿por ahí arriba hay alguien? Hay un banco de trabajo. Hay un banco de trabajo. Hombre. Ucid. Vanasha. Gracias por venir. No hay por qué. Aunque nos dejases colgados tras la gran batalla. Vanasha, basta. Ahora está aquí, ¿no? De momento. Pero conozco esa mirada en su rostro. Tiene cosas urgentes que hacer. Y no precisamente en Meridian. Mira, no creas que desaparecí por capricho. Tenía que... Pequeña cazadora. Por favor. No hace falta que te justifiques. No salvaste el pellejo. Si has de irte. Vete. Tienes nuestra bendición. Siempre. Muy bien. Podemos preguntarle. Por los carayos sombríos. Vamos a preguntarle a ellos personalmente. Parece que a ambos os va muy bien. Aquí el señor importante es el asesor militar principal del rey Sol. Eso significa que ahora la gente tiene que escuchar lo que dice. Que el Sol bendiga a sus pobres almas. Al menos yo digo algo relevante de vez en cuando. ¿Qué has dicho? Me quedé dormida mientras hablabas. ¿Y tú qué, Vanasha? He estado cuidando de Nasadi e Itamen. Soy mitad guardaespaldas, mitad... Mala influencia. Ja. Iba a decir niñera. Pero me gusta más tu versión. Pues... Sí. A ver, Itamen que... Te imaginé de niñera. Y también es especial. Un momento. No me han domesticado del todo. Nasadi era la esposa del rey Sol Loco. Tiene enemigos. He frustrado un par de complots. Ya. Digas lo que digas. Por dentro... Eres tan blanda como una almohada. Oh. Ni te lo imaginas. ¿Eh? Madre mía. Hablábamos de Itamen. Sí. Vale. Lo admito. Itamen es mono. Divertido. Y me admira. Me cae muy bien. Menos cuando no se lava las manos al preparar cebos con gusanos en ese jardín detrás del solarium. Bleh. Vale. ¿Y los carjas sombríos qué pasa con ellos? Hace meses que no voy por ocaso. ¿Qué tal los carjas sombríos? Después de que aniquilaras a los Eclipse, apenas quedaban sacerdotes u oficiales capaces de aterrorizarse. Abad concedió una amnistía a aquellos obligados a servir a la sombra. Los plebeyos limpiaron la ciudadela y se la devolvieron. El solminio quedó unificado. Abad quería que Ucid comandara la guarnición de allí. Pero aquí el Capitán Mimos, os se negó. Se rumorea que prefería estar cerca de mí, aquí, en Meritlan. Ya, ya, ya veo. Tonterías. No, no, no. Eh, me he equivocado. Quita, 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 quita. Vale, vale. Por lo menos deja saltarlo rápido. Bueno, lo sé, lo sé. Te vas. Largo. Vete ya. Siempre es un honor, campeona. Siempre es un placer. Por favor, pequeña cazadora, vuelve algún día y cuéntanos tus aventuras. Si no puedo meterme en líos, al menos quiero escuchar los tuyos. Buena filosofía de vida. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Usar banco de trabajo. Venga, a ver. Vamos a mejorar la lanza, por lo visto. Vale, lanza de campeona. Instale el control maestro y un nuevo módulo para habilitar la acumulación y liberación de energía cinética en combate. Requiere la habilidad de explosión de resonador para usarla. ¿Claro? Vale. Requiere la habilidad de explosión de resonador para usarla. ¿Qué habilidad es esa? ¿Esto es una habilidad de por aquí o algo? Explosión de resonador. Punto de habilidad insuficiente. Vale. Tengo que hacer esa mejora. Vale, tengo que hacer esa mejora. Pero no tengo puntos de habilidad. Pues ya lo haremos. Control maestro instalado. Además de algo nuevo para almacenar y liberar. Un resonador será útil en combate. Sí. Eso parece. Vuelve con Marad y Barl. Vámonos para allá. Están... ¿Dónde están? Vale, están en esa dirección. Hola. ¿Lista para partir? ¿O necesitas más tiempo? Ya, estamos bien. Nos vamos. Ahora de irse. Mejor me marcho. Y si voy al oeste, necesitaré, como dijiste, permiso de los Tenak para cruzar. Exactamente, ¿dónde se celebra esa embajada? En el cañón, que marca el límite occidental del Solminio. Encontrarás la fortaleza de Luzbaldía en el extremo. Más lejano la embajada tendrá lugar en su interior. Está muy lejos. A dos semanas a pie. Llegaremos en un par de jornadas sin parar. Creo que sería mejor descansar aquí esta noche. Y salir temprano. Por supuesto. Lo organizaré. Pues vamos a descansar para partir. Y vamos a llegar en dos jornadas porque vamos a ir a... A lomos de un galopador. Al amanecer. Al amanecer. Mira, ahí va con el galopador. Ojo, dejamos ahí. Sí, lo he dejado ahí. Uy, esta música tiene toda pinta de tener el copyright de la vida, chicos. Si esta música tiene copyright, entiendo que la tendré que quitar. Mira, hasta aquí digamos que ha sido la introducción, ¿no? Sí, eso parece. Ahora nos vamos de verdad al oeste prohibido. Estos son los atronadores, ¿no? Estos aquí, si no me equivoco. Entiendo que las máquinas que habíamos visto también las seguiremos viendo, ¿no? Aunque quizá sean más habituales las nuevas. Pero veremos... Veremos estas también. Allá que vamos, allá que vamos. Madre mía, esto no tiene un copyright de la hostia, chicos. Voy a seguir hablando así por encima para ver si puedo dejar la canción y no quitarla. Porque está bonita, pero, claro, está bonita, pero no puedo seguir yo aquí como si nada. ¿Hasta aquí es donde no íbamos que ir? No, no, no. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Tenemos que seguir muchísimo. Ahí va, lo voy con su alopador. Claro que sí. Tío, ojalá el poder montar a un rapazo o algo, tío. Va volando, ¿no? Esos son águilas, ¿no? Sí, 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 esos son águilas normales. Eso, eso, eso no son máquinas. Ojo. ¿A dónde vamos, Aroi? O las tormentas. Mira los vigías, mira los vigías. No me nada aquí de galopadores, ¿no? Esto es una tempestad, ¿no? Diría que sí. Bonitos planos, ¿eh? Bonitos planos aquí de Aloy. ¿Eso es una máquina muerta? Bueno, muerta. La máquina no sé si considera que tienen vida. Una máquina destruida. Vamos ahí, como rompe la música. Oh, ahí está, chicos. Horizon Forbidden West. Horizon 2, ¿eh? Horizon 2. Que por cierto, no sé si han hecho una buena lección aquí del plano este, ¿sabes? Se ven poco las letras del medio. Tampoco tan blancos. Dispací a cero. Nunca vi a nadie usar una de esas para moverse. ¿Así voy a Luzvaldía? Eh, sí, normalmente. Pero hoy, no. Aún, no. ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación... El valle entero... Está infestado de máquinas. Ojo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo puedo con las máquinas. Seguro que sí, pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Mira, no he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que, o giras tú la manivela, o lo hago yo. Bueno, entonces, ¿quién lo volverá a subir? Vale, vale. Aunque, si alguien te pregunta, será mejor que digas que me obligaste. A ver, ojo. Ha llegado a la intimidación. Espérate, 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 que tenemos un puntito de habilidad, ¿vale? Ahora seguimos con la conversación, que está muy interesante la conversación, pero... ¿Qué podemos hacer, tío? Cazadoras. Por aquí lo podemos hacer. Concentración profunda. Regeneración de concentración. Por aquí lo podemos hacer. Medicina potente. Restablece más salud y te cura más rápido. Las vallas, ¿no? Por aquí. El ataque silencioso inflige más daño. Acércate a un enemigo desprevenido y cuando se te indique, pues se reúne para ejecutar el ataque silencioso. Lo de sufrir menos daños a lo modo de una montura, de momento es que no hemos podido tener ninguna. Así que, pasando un poco. Coloca trempadas más rápidos en el campo y aquí. Primero ataca a un enemigo con el ataque es cuerpo. Ah, lo de la explosión del relacionador. Vamos a poner esto, ¿no? Vamos a poner esto, venga. Pero los ataques silenciosos también hay que ponerla. Un paro laboral. ¿Qué clase de máquinas causan los problemas? Unas muy agresivas y hay un montón. Las llaman colmilludos. Los raros que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron de repente. ¿No hay nadie que las mate? Ah, sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbur, el autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, bueno, pues yo voy a pasar. Debo asistir a una embajada. Deberías haberlo dicho. Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? Un sacerdote del Sol Karcha. Lo bajé ayer, una hora antes de que empezaran los problemas con las máquinas. Es un tipo muy importante. ¡Ay! La embajada en luz valdía, se supone que él debía presidirla. ¡Ja! Genial. Pues tendremos que ayudarlo a llevar. Si no haces lo que te digo de inmediato, el rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa, he pasado la noche tiritando en una tienda, expuesto a ataques. ¡He podido morir! ¡Ja! ¡Te niegas a llevarme! ¡Pero no a esta! ¡A esta! ¿Qué? ¿A esta chica Nora? ¿A esta salvaje? Aparta, canalla. Boadis. Es Aloy. Boadis el Estudioso. Aloy, la Redentora de Meridian. ¿De verdad? Bueno. Eso disminuye la ofensa. Vengo por la embajada en luz valdía. Y creo que tú también. Bueno. No con el valle infestado. Y así fue como Araman proclamó que los Sacerdotes del Sol eran valiosos y merecían tener protección. ¿Lo ves? Los escritos. Iré a luz valdía. Cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un momento antes. Bien. El capitán es amigo mío. ¿Dónde está Eren? No me importaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la acción. Boadis. Boadis el Estudioso. Boadis el Estudioso envió a Eren y a otro de la vanguardia a despejar el camino. Y así al amanecer. ¿Dónde? ¿Al valle? Sí. Dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Usa el banco de trabajo de la herrería de cadena chirriante. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Úsalas en sus depósitos para eliminarlos. Gracias. Buscaré a Eren y lo traeré. ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? Pues a lo alto del risco. A un lugar seguro. Lo siento. Tiene órdenes estrictas. Sin pasajeros hasta oír el silbato. ¡Eso es! ¡A darle a la manivela! ¿Por qué? ¿Por qué? Yoru, escoltas al estudioso a cadena chirriante y me esperas allí? Está hecho. Buscaré a Eren y despejaré el camino. Pero después, no habrá excusas. Luz para el día. Embajada. Si es la voluntad del sol... Lo será. Créeme. Venom. Suscríbete. ¡Oscríbete. Cual extolver.